Buenos días y te voy a mostrar con bloquear las llamadas de números desconocidos en Samsung Galaxy M14. Para eso accedemos a la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos. Después de eso elegimos ajustes, la última opción, y aquí pulsamos la primera bloquear números. Así accedemos a la lista negra de nuestro dispositivo y desde aquí también podemos activar y desactivar el bloqueo simplemente, bueno, perdón, simplemente en un clic de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Déjame ver el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.